No vamos a acompañar ningún tipo de deuda si no se ve antes que el gobierno tome las medidas de austeridad. Porque para gastar vemos que son buenos, pero para tomar las medidas, para evitar que se sigan cargando los salvadoreños con más impuestos o más deuda, ahí vemos que no toman medidas. Esperamos un decreto de austeridad que realmente tuviera dientes. Gracias por ver el video.